Hola amigos, pues bueno, este es un poquito del backstage de lo que fue esta sensacional sesión de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las rocas, el mar, el paraíso, porque es mi punto principal donde siempre voy y me relajo bastante. Espero que les guste, las fotos quedaron increíbles, mucho cuerpo, mucha piel, el sol, espectacular. De verdad que me encantó haber hecho esta producción para la revista Mariela. Próximamente no pueden dejar de comprarla, por favor, es mi primera sesión en traje de baño, así que tienen que verla. La verdad es que la pasé súper chévere, excelente producción. Les mando un beso y espero les guste a todos.